Música Música Nos encontramos donde yo pienso que es el mejor sitio que tiene este ayuntamiento, que es donde nos sentamos el gobierno y la oposición a debatir para resolver los problemas del municipio. Normalmente nos reunimos en la sala de comisiones donde se supone que debemos debatir. Últimamente no estamos debatiendo mucho, queremos traerlo, se ve que ahora que están grabándose los plenos, queremos traerlo aquí a los plenos y que todo el mundo lo vea. Pero yo entiendo que las comisiones están para lo que están, que es para debatir, y luego cuando vengamos aquí al pleno y a traer todo bien arregladito para simplemente dar fe de lo que se hablaron las comisiones. Las concejalías que llevo yo son servicios generales, servicios públicos, llevo también la parte de obras públicas, transición ecológica y playas. En este caso yo ya estoy repitiendo como concejal anterior legislatura en medio ambiente, era concejal delegado, ahora como teniente de alcalde tengo la competencia en transición ecológica y bueno, desde que yo llegué aquí, aunque soy del PP y la gente del PP dice que no somos muy ecologistas y demás, la gente se equivoca, la gente se equivoca. Hemos estado trabajando, por lo menos yo, para resolver los problemas desvertidos del municipio y si Dios quiere, en este pleno vamos a traer el plan de acción por el clima y la energía sostenible con 48 medidas para que de aquí al 2030 seamos capaces de reducir la huida de carbono del municipio un 40%. Hay una gran parte que es la de personal, luego hay otra parte que es el capítulo 2 que es todos los servicios que prestamos, muchos de ellos los asumimos desde el Partido Popular en mi concejalía, pues la limpieza viaria, la recogida de residuos, los jardines, los parques infantiles y aparte de todo eso, luego el capítulo 6, que es el que más se fija a la gente en los presupuestos, que es el de las inversiones. En este momento el presupuesto nuestro se redactó para hacer un plan de gobierno para una legislatura. Vamos a redactar seguramente los proyectos más importantes que se van a plantear durante toda esta legislatura hasta el 2027, entre ellos ya estamos licitando ya unos parques modulares en el Médano, vamos a intentar hacer mejores, vamos a mejorar muchísimo las infraestructuras municipales con centros culturales, el edificio Garigónza para que sea uno de los centros de referencia aquí en Granadía Casco y muchas cosas más que a mí no me gusta adelantar hasta que sacamos a licitar. Yo soy de esas personas que hasta que no tiene los pelos de la cabra en la mano no le gusta hablar demasiado, están todas las partidas reflejadas ahí y con lo que sí que vamos a arrancar ya es con el plan de asfaltado que es una obra que ya en menos de dos meses estaremos ejecutando en todo el municipio, el alumbrado de la Avenida Santa Cruz en segunda fase, estamos reduciendo la huella de carbono a través de colocar LED en nuestro alumbrado, otra de las más importantes es la Plaza de los Marineros en los Abrigos y creo que no me queda nada más, bueno me equivoco, la Escuela de Música de Granadilla es una de las cosas más importantes que vamos a plantear este año en Granadilla Casco, mejorando las infraestructuras para que nuestros chicos vayan a formarse musicalmente que Granadilla tiene bastante tradición de músicos. Es un municipio disperso y nos cuesta muchísimo que todos los servicios se presten y de igual manera en todos los núcleos. Un compromiso que tenemos tanto la alcaldesa como yo, un compromiso que tiene Jennifer Miranda y que tiene Marcos Antonio es intentar que todos los núcleos, no importa lo grande que sean o lo pequeño que sean, tengan los servicios adecuados y similares en todo el municipio. Es un reto importante, vamos a ver cómo nos sale ahora los próximos años. Son los núcleos con mayor población los que más requerimientos de servicio tienen, pero luego tiene muchos barrios pequeñitos, muchos núcleos pequeñitos con su encanto que queremos potenciar desde este grupo de gobierno y vamos a intentar llevar esos servicios en función de la población que tiene. Para que seamos todos iguales dentro de Granadilla. Normalmente las quejas suelen venir siempre por lo mismo, los mantenimientos de los espacios públicos que vamos a intentar mejorarlos. Una de las cosas que trae este presupuesto para el 2024 es que vamos a sacar a licitar el contrato de mantenimiento de los edificios públicos. Con ese contrato de los edificios públicos lo que vamos a conseguir es que la empresa pública Sermurán, de la cual también soy presidente del Consejo de Administración, se dedique única y exclusivamente a mantener los espacios públicos abiertos. Es una apuesta importante, pero yo entiendo que es muy necesaria para que esa sensación que tiene el vecino de que a lo mejor el municipio siendo tan disperso está descuidado, pues ir mejorando la sensación que tiene. Yo no entiendo una administración pública si un área de contratación no funciona bien. Estamos teniendo la suerte de que con el inicio de la legislatura nos hemos puesto las pilas, hemos empezado a trabajar. El concepto que trae el Partido Popular desde hace tiempo es gestión y trabajo. Nosotros no somos probablemente las personas más inteligentes, pero sí que creo que somos los más trabajadores y por eso estamos apostando. Normalmente vienen los miros blancos a política, que parece que están muy preparados, que saben y tener ese perfil que al final no es el trabajo, porque al final tú puedes ser un fuera de serie, pero si no trabajas eso queda... puede ser el mejor futbolista del mundo, pero si no entrenas todos los días, si no le dedicas las horas que tienes que dedicarle, o el boxeo, que antes hablábamos que tú practicabas, puede ser un fuera de serie, puedes tener las mejores combinaciones, si no entrenas no las practicas no vas a ser nunca campeón del mundo. Estamos en un momento de la sociedad donde las cosas que se salen de lo común parece que molestan. Pero hay otros pactos similares. Sí, sí, pero se ve que lo único que molesta es el de Granadilla, que es una cosa que choca bastante. Yo para la tranquilidad de todos o para la intranquilidad de algunos, el pacto está funcionando fenomenal. Estamos trabajando, vamos a sacar adelante, yo creo que es un proyecto muy importante para el municipio de Granadilla de Agona, tenemos mucha responsabilidad. Yo creo que se romantiza bastante la figura del político, como que siempre estás poniendo bandas en las fiestas, sacándote fotos, pero hay que trabajar. Pero eso también está bien, ¿no? Esa es la parte divertida de la política. Yo tengo que ser sincero, hablo con algunos compañeros, lo hablaba en la anterior legislatura, y siempre esa frase que además es chocante, ¿no? ¡Wow! Esta tarde una misa, una procesión. Y yo los miraba y les decía, chicos, nosotros vinimos aquí para esto, vinimos para trabajar por el municipio, pero también para acompañar a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos. Aunque nos jalen por las orejas en las procesiones, que eso nos ayuda después también a mejorar. Pero yo después de cualquier evento, un fin de semana, la semana la empiezo de otra manera, más relajado. En vez de estar cansado y tenso, ya tengo bastante durante la semana para cansarme, como que para eso también tomármelo mal. Me lo tomo maravillosamente, tanto mi equipo como yo, y lo disfrutamos. Que al final esto es muy poco tiempo, son una legislatura. Vamos a trabajar, pero vamos a disfrutar también del momento. Yo soy de los que piensan que cuando uno viene a política es como si viniera a una ETT. Tú tienes un tiempo, tú tienes que cumplir, y cuando se termine, oye, espero haberlo hecho lo mejor posible, me voy para casa. ¿Que se puede renovar? ¿Que los vecinos entienden que lo estás haciendo bien? Perfecto. Yo en mi campaña electoral además lo dije, que si en algún momento asumía la cabeza del Partido Popular en Granadilla, no iba a estar más de ocho años al frente. O sea, yo tengo claro que de la misma forma que vienes con mucha energía para trabajar, cuando esas energías empiezan a fallar, los vecinos empiezan a tener esa percepción de que no trabajamos. Entonces, hey, hay gente detrás, hay equipo, vamos renovando, y así se mantiene siempre la maquinaria engrasada y se sigue trabajando por el municipio. La frase que le molesta a todo el mundo últimamente, porque estamos un poco sensibles casi todos los políticos, a política hay que venir lloradito de casa. Yo siempre, lo estuve en la radio el otro día y lo decía, y siempre se lo digo a todo el mundo, yo intento llorar dos veces al día, por la mañana en la ducha antes de venirme al ayuntamiento, y por la noche cuando llego a casa, después de haber pasado un día a tope, vuelvo a llorar. Es un tiempo, es una decisión personal la que tú tomas, esto no es impuesto, vienes porque quieres. El concepto que entiendo yo, que tiene que tener un político, es intentar dejar un legado, y más en tu municipio, en tus vecinos, porque mi hijo sigue viviendo aquí, mis familiares tienen que ver que, oye, queda un poco feo, ¿no? Ya que hay un político en la casa, por lo menos queda algo por el pueblo. Eso que es así tan llano y tan simple, es un concepto que deberemos, tenemos que volver a rescatar. Estamos en una sociedad complicada, estamos con relatos políticos complejos, donde litú más, donde, ya te dije antes que no me gusta mucho el fútbol, pero que es así, o eres del Madrid o eres del Vals, pero yo soy de la selección, aunque no me gusta el fútbol, cuando juega la selección, ahí estoy yo para ver el partido, y eso es el concepto. La selección yo la veo como el municipio completo. Nosotros tenemos que gobernar no solo para los que nos votaron, sino para todos los ciudadanos del municipio. Les caeremos mejor a uno, les caeremos peor a otro, lo que hagamos a lo mejor no puede ser bien visto por todos, no se puede venir a política, y yo lo tengo claro, a caerle bien a todo el mundo. Si tú vienes aquí a caerle bien a todo el mundo, estás en el lugar equivocado. El mejor sitio para caerle a todo el mundo es en tu casa, encerradito, delante de un espejo, y va a llegar un momento, te lo garantizo, que te vas a caer mal a ti mismo. Te puedo hacer un comentario con respecto a la tejita, que es muy importante. Los que somos de aquí del municipio seguramente les va a recordar esto algo. ¿Tú conoces la playa de la tejita? Sí. ¿Has estado en la playa de la tejita? Sí. ¿Has sido usuario de esa playa? ¿Alguna vez has estado a punto de perder la vida como casi todos los ciudadanos de este municipio, porque es una playa peligrosa? Bueno, bromas aparte, yo entiendo que la tejita no deja de ser sino un grano de arena dentro de toda la política que tiene Tenerife y Canarias. Nosotros a día de hoy tenemos problemas, desde mi punto de vista, más importantes. Se acaba de declarar la crisis hídrica. Tenemos una responsabilidad muy importante para que no le falte agua a ninguno de nuestros ciudadanos. ¿El agua residual es un problema? El agua residual, esa batalla que tuvimos en la anterior legislatura, porque yo soy de esos pesados que yo no gano porque sepa más que nadie. Yo intento ganar porque soy más pesado que nadie. Yo voy tocando las puertas a todo el mundo y la depuradora ya a finales de junio, si Dios quiere, arrancará. Todas las aguas de San Isidro se depurarán y vamos a verter casi nada a nuestras costas. Eso es una cosa muy importante. Aparte de eso, las decisiones políticas que se han tenido que tomar para esa crisis hídrica, para declarar la crisis hídrica, no han estado bien vistas por todo el mundo. Yo he tenido que tomar una decisión aquí importante con la regulación de las aguas provisionales. Eso cayó, nunca mejor dicho, como un jarro de agua fría entre muchos ciudadanos. Pero es que es mi obligación como político tomar decisiones que no generen problemas a la sociedad y que intenten resolver los problemas reales de los vecinos. Que al principio los cambios nos molestan a todos y ¡ay, mi madre! Pero bueno, un poquito de pedagogía que también es importante, trasladarle la tranquilidad a nuestros ciudadanos y a nuestros vecinos de que, oye, yo sé que esto no te va a sentar muy bien, pero dame un poquito de chance, dame un poquito de tiempo que vamos a intentar resolver los problemas. También es verdad que hay que aclararle a la gente que hay problemas que no se pueden resolver y hay que ser claro, hay que decirle, mira, desde mi posición hasta aquí puedo llegar y no quiero engañarte. Porque el político ese que le dice sí a todo… El que promete y promete. Ese es. Y esas facturas se pasan, Sandro. Entonces es preferible ser clarito. Yo a veces creo que me paso de claro, por eso no suelo caer muy bien a… pero yo no tengo asumido mi carácter, no puedo hacer otra cosa. Pero yo intento ser lo más claro posible para que… yo entiendo como cualquier otro vecino que cuando a ti te dicen las cosas de primera, al principio te enfadas, te enfuruñas, pero después dices, bueno, pero ya está. El matrimonio que está basado en el amor y en besos. Y la fidelidad. Imagínate la cantidad de desencuentros que puede haber al día. Pues en un pacto de gobierno es una cosa similar. Aparte del Hotel de la Tejita, si quieres yo te lo adelanto, porque yo sigo la misma dinámica del Partido Popular a nivel insular y a nivel regional. También hablaremos dentro de poco. El próximo problema de la isla va a ser el circuito del motor seguramente, porque claro, al final hay que mantener siempre ese malestar en la sociedad, pero bueno, mi posicionamiento está claro, el día también, pero tenemos un punto de encuentro, que es el ciudadano de Granadilla, es nuestro municipio y nosotros dos estamos obligados a mejorar nuestro municipio y por ahí vamos a estar los próximos años. Y yo creo que lo estamos llevando muy bien, estamos trabajando, como en todas las relaciones, hay que ir siempre, lo decíamos antes con los matrimonios, pero que esas personas que están hablando por fuera, intentando que se genere ese malestar, no pierdan las energías en eso. Súmense con nosotros y vamos a trabajar juntos. Que yo hablo con ella por teléfono todos los días. En cualquier momento voy a tener un problema con mi mujer, porque hay momentos que hablo más con la escaleza que con ella, porque claro, yo llego, mi mujer tiene unos horarios así medio extraños, pero bueno, no, a ver, bromas aparte, para poder, llevar un barco como este, que ella es la capitana, y yo creo que nosotros somos los que llevamos la sala de máquinas, hay que estar en contacto continuo, porque si no lo hacemos así, el barco al final lo se choca o se hunde. Es que los reinos de Taifa se tienen que acabar, aquí solo hay un ayuntamiento, aquí solo hay un ayuntamiento, yo puedo tener la ideología que yo tenga, ella puede tener, ella es la alcaldesa, yo me debo como segundo teniente de alcalde, me debo a mi alcaldesa. Como en todas las cosas podemos tener puntos de encuentro y puntos de desencuentro, pero la responsabilidad nuestra, nuestra responsabilidad es para lo que estamos aquí, que es para resolverle los problemas al vecino y mejorar el municipio. Mejorando este municipio, yo siempre me vengo arriba con esto, Sandro, mejorando este municipio, Granadilla tiene la pinta de que va a ser la próxima capital del sur, le pido a los otros municipios que no se lo tomen a mal, pero por las infraestructuras que tenemos, por el espacio que tenemos, por la capacidad de crecimiento que tenemos, es una responsabilidad muy grande. Si nosotros no habláramos todos los días, es como si tú subes a un barco, el barco lo deja y esperemos que no aparezca ningún puerto por medio que se te pueda hundir, perdón, o... Un iceberg. Eso, te iba a decir un iglú, pero los iglú... Tenemos que olvidarnos de ese concepto de que una administración, de que un ayuntamiento es el Parlamento de Canarias o es el Congreso de los Diputados. Nosotros estamos aquí para gestionar y para ayudar a los vecinos y los colores políticos para algunas cosas están bien, pero para otras lo que hacen es quizás enrollar demasiado las cosas y esto es más sencillo de lo que parece. Yo tengo mentalidad estoica, yo siempre se lo digo a todo el mundo, yo solo me hago responsable de las cosas que dependen de mí. Las cosas que dependen de otros, se tienen que hacer responsables de otros. Y si seguimos en ese camino, yo te digo que se va a marcar, no aquí en Granadilla, porque al final nosotros somos un municipio que estamos empezando ahora esta legislatura, estamos trabajando, nos quedan muchos retos por cumplir, pero el que haya dos partidos de Estado gobernando, alguien se lo tiene que hacer mirar un poquito más lejos, Sandro. Tenemos los que nos consideramos partidos de Estado, hay momentos de la sociedad que tenemos que ponernos de acuerdo para resolver problemas reales de la sociedad, después ya tendremos tiempo de debatir e irnos a torrentes ideológicos, filosóficos, ahora tenemos que trabajar, ahora se nos necesita, yo creo que más que nunca hay un cambio en la sociedad brutal y se necesita que nos pongamos de acuerdo. Luego ya, como tú veas la política o como la vea yo, pasa en segundo plano. Mensajes de paciencia. Yo lo voy a resumir en un hashtag que estoy utilizando últimamente bastante. Paso a paso lo conseguiremos, solo les pido paciencia, solo les pido un poco de comprensión, que nos dejen trabajar, que la administración no funcione a la misma velocidad que el sector privado. Entonces, yo les adelanto que vamos a poner toda la carne en el asador para que Granadilla esté en el sitio que le corresponde y que nos den un poco de paciencia, que paso a paso lo conseguiremos.